bienvenidos buenas noches buenas tardes o buenos días depende de donde nos miran o nos van a ver saluditos que andamos aquí andamos saludándolos vamos a saludar a saludarlos un rato y a curar un ratito de cómo es la vida saludos para atlanta compa freddy dice gonzález es el compa gonzález saluditos viejón pancho baraja saludos bienvenidos yanilet sánchez bienvenidos todos a este en vivo y con el judas patas peludas cómo están saludos de nor carolina miriam martínez hernández saluditos a nor carolina carmen león dice la freddy buenas noches hola buenas noches bienvenida al en vivo carmen león saludos desde loday dice guzmán guzmán saluditos hasta loday california hola saludos dice maría cordero maría cordero saluditos que tal marilú mendoza bienvenida al en vivo saluditos 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 marilú mendoza saludos desde victoria texas dice aquí maría suñiga hola maría suñiga saluditos amiga a ver plata sonia dice saludos hola plata sonia saluditos como estas plata sonia bienvenidos al en vivo leticia guerra dice hola cómo estás muy bien gracias yo soy usted lucila baladez dice saludos freddy saluditos lucila baladez alejandro alejandro rosales dice saludos desde sacramento saluditos hasta sacramento gualupe chávez de saludos bendiciones amigos desde salinas california salitos salinas california vamos a hablar un poquito un ratito en lo que se conectan más pero esta tengo aquí un tengo algo que les voy a mostrar aquí la bolita vilés saluditos la bolita vilés yo soy santana de saludos desde texas saluditos hasta texas juan daniel juan daniel dice saludos compa freddy saluditos compa juan daniel si se acuerdan les voy a ir comentando una vez porque se den un quemón si se acuerdan de que alguien por ahí me quiso quemar diciendo que yo estaba casado y que tenía a una mujer embarazada si se acuerdan quien se acuerda de todos los que están aquí fíjense si fuera cierto de que estuviera casado que tiene verdad pero que lo que lo iba a tener que saber toda la gente por boca de alguien más eso es cosa que a nadie le le interesa verdad y si estuviera si tuviera si tengo tuviera a una mujer embarazada eso es cosa que los de las redes sociales no tienen que saber y si fuera así que tienen si algún día yo se los soltara de sorpresa como como yo quisiera Elsa Reyes dice Judas que hule este si fuera así yo algún día si yo quisiera soltarles una sorpresa si yo no se los dijera por cualquier cosa si algún día quisiera decírselos o yo sabré cuándo hasta cuándo o si o si yo no quisiera decírselos verdad uno tiene que decir hasta cuándo o si sí o si no son cosas de uno personales eh y las cosas personales hay cosas que no tiene uno que andarlas diciendo tanto aquí en las redes sociales no es bueno que sepan a veces donde vives este muchas cosas de uno no se pueden andar haciendo públicas este por varias por equis razones este y dice Flor Claustro yo ah Flor Claustro tú sabes Flor Claustro quien dijo que yo tenía una mujer embarazada y que tenía y que ya estaba casado si sabes quien dijo para quedarme a hacer quedarme con toda la gente y que de hecho muchas muchachas me me mandaron un mensaje oh pues aquí les tengo una nueva y esta no la estoy diciendo yo les tengo una buenísima Marisela Pérez dice Freddy suena como que sí como que suena como que sí M Carmen Fuentes dice hola Freddy hola saluditos Lupe Martín dice Freddy es muy tu vida así mérito Lupe Martín es muy mi vida si yo estuviera casado y si fuera cierto este pues es muy mi vida si yo no quisiera decirles a la gente pues no tienen por qué otra gente decirlo para quererme quemar según pero pues la neta no estoy casado y si un día me caso si un día me caso pues que tiene pues me tengo que casar algún día así como todos ustedes que me están viendo que las que ya que se casaron las que me están viendo o los hombres también que ya se casaron algún día hasta ya se divorciaron otra vez y se volvieron a casar pues eso es normal soy una persona yo como ustedes que todos nos vamos a casar algún día este y y este y pues si yo un día me caso no si yo no quiero decirlo no lo voy a decir y si lo digo pues que bien que bueno no pasa nada que se va a casar Josefa dice Josie Santana déjate de eso ahorita va aquí tengo saben que déjenle quito el cargador ya porque se me va a apagar este tele que les tengo una buena ahorita ahorita después de que de que llegue a si llega a a mil si llega a mil se las voy a soltar si llega a mil aquí tengo aquí tengo todas las las pruebas te miras como bandilón a lo mejor si te regañan cuac dice soy duro solamente que acá la perra me regañe la chiquita dice Eudoro que me veo como antilón como que si me tienen regañado ahorita porque nomas le pego yo nomas la perra me pega que te voy a querer hijo Lucio vamos a esperarnos un ratito eh porque esta noticia está súper buena cuéntanos dice Angélica Pineda ahorita pues Angélica Pineda ahorita ahorita pues cuando ya vea que sí que sí ya ya acá pues es que tenemos que que haya más gente conectada para que por si lo voy a soltar yo no veo para que se entren muchos así como pues ustedes saben que que en la página ya en su en vivo se le conecta mucha gente y lo dijo y mucha gente lo supo y yo sé que yo también esto que voy a soltar ocupo pues que ustedes se dejen caer la greña allí para que pues lo sepa mucha gente dice la canción si ya lo sabe Dios que lo sepa la gente Alma Cárdenas dice hola hola saluditos Alma Cárdenas Serapio López y saludos desde Dalguare saluditos viejón Alma Sánchez saluditos Alma Sánchez a ver Gonzalo Cineros Jiménez dice hola saludos Freddy desde Tijuana y compartido bendiciones saluditos bendiciones hasta Tijuana eh ya que estamos aquí aprovecho para decirles que ya como en una semana y media estrenamos el corridazo el karma no caduca inédito de grupo sin prejuicio y después de ese corridazo estrenamos la cumbia de gordita pero bien bonita gracias a todos los que me han apoyado ahí en el tiktok con sus buenos comentarios este y después ya el viernes vamos a entrar a este viernes entramos a estudio grabación a grabar la cumbia de la historia de las burras también y despuesito luego en cuanto a que hay grabada vamos a hacer el video oficial para que lo esperen también eh desde la cumbia de la historia de la cumbia de las burras Beatriz González dice hola hola saluditos Nilda Guayo saludos vámonos recio vámonos recio Lucila Valadez gracias puro patzingamales dice Fernando Álvarez es total déjenle pongo el internet porque como que se me quiere cortar ahí está así vamos a ver si con el internet no se corta otra vez se quiso cortar cuando lo agarró ya lo agarró ya está el internet esperamos ahora si ya no se quiere cortar tú sabes cuando compartimos parte de tu vida Freddy dice plata tú sabes cuándo compartirnos parte de tu vida Freddy así mérito es sony plata algún día yo si algún día yo quiero si yo no digo algunas cosas en videos porque quiero pues soltarles unas sorpresas ahí con el tiempo ustedes que son fieles este seguidoras y seguidores los que son fieles que siempre andan aquí nuestros videos pues ahí van pasando los meses y uno tiene que soltarles sorpresitas no este para ustedes porque hay gente que nomás viene de paso a un video nomás con un chisme y ya luego no vienen pues esas personas no se van a enterar ustedes son las que se van a enterar eh con el tiempo y así yo pienso hacerle ahí con el tiempo soltarles sorpresitas ya cuando ustedes saben cuando uno ya quiere decirles que salga de uno y que esté uno seguro de lo que va a decir uno pues yo tengo por ahí algunas dos tres sorpresas que no se las he dicho a ustedes de mi vida pero ya luego si me animo se las digo se las digo y si se las digo es porque porque ya me vale lo que piensen o lo que digas si me entienden o lo que piense la gente los que bueno la gente que 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 nomás vienen aquí a ya saben a tirarle a uno echenme call dice Mari Mari Carrillo eso es todo echa mi call ya son mí ya compartí para que sean más dice Cristina Gutiérrez pues esto es todo Cristina Gutiérrez gracias Alexander Ramírez de saludos de Tijuana compa Freddy gracias saludos hasta Tijuana quien de los que están aquí viéndonos sigue ya en esta página porque en esta página vamos a hacerlos en vivos ahorita todo este tiempo vamos a estar haciendo aquí los en vivos allá en la página mía de Freddy Torres baterista pues de vez en cuando pero ahorita vamos a estar dándole aquí duro a esta Martínez Adolfo dice saludos Freddy desde Las Vegas saludos hasta Las Vegas aquí anda la loca la tuba chau Angélica Pineda dice Freddy ya ya quieren escuchar ya quieren escuchar o que a ver a ver comenten comenten saludos Freddy como estas dice Florita Sánchez Florita Sánchez yo bien y usted señora bien gracias a Dios oigan hoy porque hay puro puro corazón puro light puras risitas me asombra ahora no están las que vienen a dejarme sus caras enojadas que que pasaría con esas personas que estarán allá planeando que ahora judas patas peludas y lo que la tuba que ole tu deja tiempo al tiempo y siempre muestra respeto al público así es nueva seguidora dice Soledad Flores Flores eh señora o señorita Soledad Flores Flores bienvenida a aquí a la página de Grupo Sin Prejuicio si a uno no sigue y gusta seguirnos allí póngale en seguir recuerden que es en seguir dos veces seguir y seguir dos veces para que les dé tres opciones al dar dos veces en seguir dan a tres opciones y el lado derecho dice favoritos ahí es donde le tienen que poner para que los videos le notifiquen siempre que estamos en vivo o subemos un video sale y bienvenida y claro así mérito es tiempo al tiempo pues ahorita lo que les voy a decir fue pues tiempo al tiempo como dice usted allá dijeron que que yo este tenía una embarazada y que estaba casado y fíjense como es la vida no de boleto se voltean las cosas no de boleto giró la moneda que le van ahí lo sello sol o luna o como es como es como es el volado solo cara o solo cara o solo no se o solo y luna cual es el sol pues el sello el otro es la luna salud de eh nai pérez salud de que salvorear viejo como que me lo masturba como que me lo masturba ah ya llegaron ya llegaron ya llegaron Melanie Melania Gutiérrez dice Freddy estamos esperando eso es todo Teresa Farias dejen pues que lleguen los demás a ver dice ya llegaron Freddy no las invoques Teresa Farias eh que les cuento que me reportaron mi página de Freddy Torres baterista ya tengo más de una semana porque creen que no he subido los videos y casi no he hecho en vivos en mi página de Freddy Torres baterista es por eso que aquí vamos a estar subiendo los videos en la página de Grupo Sin Prejuicio y vamos a estar haciéndolos en vivos porque ustedes saben quién porque me reportaron en mi página pero fíjense que que hay dos días bueno hace rato me llegó por ahí una captura donde dijeron mira una de las que apoyan mucho miran me metí a la página de tu hermano y no me deja entrar dice que se me hace que me mandó la captura déjenme checar que lo tienen pues bloqueado aquí está esta página compartió publicaciones que infrigen nuestras normas comunitarias aquella página la de mi hermano revisa las publicaciones de esta página antes de indicar que te gusta fíjense se acuerda que dijo que nos iba a tumbar las páginas y que no sé qué bueno pues el karma no caduca dice el corrido del grupo sin prejuicio por qué creen que se llama el karma no caduca la perro no la perra hasta el el karma no caduca ahí cuando subo una foto el judas patas pelua la va a poner ahí hashtag el karma no caduca hashtag la gordita pero bien bonita hashtag vanidosa hashtag el corrido de el judas hashtag es cuando te toca te toca dice así se llama la canción de mi compagama cuando te toca te toca también y calma no caduca y no caduca el karma y no caducó y pronto llegó jajajajaja jajajajajajaja y pronto le llegó esmeryjó a tumbar mi página y si me la castigaron la mía pero se le castigaron la de él también y las dos parece no ha publicado Y fíjense Y no ha subido nada ¿Cómo le diré? Yo no Yo a nadie le hicieron mal de tumbarle una página Aunque hablen de mí O este Digan lo que digan de mí Yo a nadie nunca le voy a hacer A tratar de tumbarle una página Ni un perfil personal A nadie Ni aunque estén hablando de lo peor De mí allá en aquellas páginas No voy a hacer yo nunca eso Aunque hubiera alguien que supiera por ahí Y me dijeran yo te cobro tanto Y yo se las tumbo No déjenlos Así que cago el karma no caduca Dice el corrido de Grupo Sin Prejuicio Espérenlo ya como en una semana y media Sale así corridazo Se llama el karma no caduca Para todos ustedes Inédito de Grupo Sin Prejuicio Bueno Y pues si me reportaron mi página De Freddy Torres Baterista Pero aquí seguimos con la de Grupo Sin Prejuicio Y aquí por eso he subido el contenido Que pues No tienen las mismas vistas que en mi página Pero todos vamos ahí Ahí va poco a poquito Va subiendo esta página Gracias a todos ustedes Que apoyan Y este Y les digo Y pues también dijo Que yo tenía una mujer Embarazada Y que estaba casado Y lo dijo Para hacerme quedar mal con toda la gente La gente no le preguntó eso Ahí les va Este Él dijo eso de mí Para hacerme quedar mal Yo no lo voy a decir de él Yo con mi boca No lo voy a decir Yo con mi boca No lo voy a mencionar No voy a mencionar Esa Esa Eso Eso que van a escuchar ahorita Yo no lo voy a mencionar Ustedes lo van a mencionar Lo van a escuchar Perdón De otra Con otra voz De otras personas Claritamente Y no soy yo Ahí van a escuchar claritamente Quien es A lo mejor ya le conocen Hasta la voz Me gusta mucho tu patrón Luis Salúdamelo Mi patrón Luis Se la rifoco de ese comentario Hasta risa me dio Tú eres buena persona Yo sé que A todos Les Les has ayudado A hacer página Y luego hablan de ti Dice Angélica Pineda Así mérito es Angélica Pineda Y aunque hablen de mí Yo nunca les voy a Querer tumbar sus páginas Ni aunque alguien me diga Yo se la tumbo Págame No Hay que ahí los voy a dejar Yo hay que sigan Hablando de mí De tomo lo que Dios te va a dar Dios te lo va a dar Y este Y mejor así No hacerle ni un mal a nadie El karma no caduca Dice Lerba Valle Así mérito Así se llama el corrido De grupo sin perjuicio Y el karma no caduca Y les digo ¿Por qué no caduca? Porque ahí les va Si se acuerdan Quiero Quiero ahí ver los comentarios Quien se acuerda De cuando allá Él dijo que yo tenía Una mujer embarazada Y que Y que ya estaba casado Yo A ver Ya acá estaba la primera La perra Alma Sánchez Dice Chaparrito Michoacán Saluditos Y que onda Con que se ha hecho El compa Marcos El compa Marcos Dice aquí Martín Rivera El compa Marcos Vive ya modesto Viejón Ya no se la pasa conmigo Casi porque El viejón pues Trabaja Sale como a las 6 De trabajar a 6 y media Este Y pues luego Llega a su casa a comer Ustedes saben que El compa Marcos No puede este Durar media hora Sin comer Porque luego se desmaya No te creas Compa Marcos Saludos viejón No si Saliendo de trabajar El compa Marcos Se va para su casa Derechito a comer Y se ha hecho un baño Y Pero ustedes saben Como nos la pasamos Con el compa Marcos Come y come y come y come Y come y come y comá Con tu cha 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 Come y come y comá Con tu cha 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 Uy también no me acordaba Ese también La tenemos que grabar Antes de que no la gane A ver Saludos compa Freddy Desde Las Vegas Jota Guadalupe Ramirez Saludos hasta Las Vegas Gracias a Dios Dice Gladys Montero Así mérito Es gracias A Dios Primero gracias A Dios A ver Tú eres lo máximo Amigo Freddy Tú estás Haciendo las cosas Muy bien Es por eso Que todo Te está saliendo Muy bien Soy tu fan Ana María De Perú Ana María Gracias por siempre apoyar señora Allí en todos mis videos Y aquí en este en vivo Muchas gracias Saludos Un abrazo hasta Perú Le mando un abrazote A ver si algún día Se me va a ir para allá Para Perú A ver Ya no le falta recarga Al compa Marcos Jota Guadalupe Ramirez Si le falta Pero pues Que más hace el compa Marcos Le Tiene que venir a sacar Todo yo O cuando yo voy para allá A darme una vueltita Él anda trabajando Alma Sánchez Dice Al 100 Con SP Gracias a todos los que apoyan A grupos sin prejuicio Yo me acuerdo Cuando José dijo Todo de eso de ti Dice García Rosa Ya se acordó Aquí Una persona ¿Quién más se acuerda? Echa mi col ¿Qué onda? Dice Lucy López Saludos de San Luis Potosí México Rolón Farón Saluditos a San Luis Potosí Nunca pierdo La excelencia En tus transmisiones No caigas en niveles A los que No correspondes Dice Senia Y de Lisa Senia Con todo respeto Ya le mando bendiciones a usted No sé en qué forma me lo dijo Pero Pues todos tenemos derecho a Pues a defendernos de vez en cuando ¿Verdad? Yo sin maldiciones Sin maltratar a nadie Yo solamente aquí con evidencias Voy a mostrar algo Y así Para que vean que el karma no caduca Como dice el corrido Y de boleto Por eso no tienen que decir nada malo De uno y demás Y si no están seguros Al cien por ciento No estaba seguro Que yo esté casado Eso es difamación Eso de decirlo Si Que estoy casado Y si no estoy casado Entre mucha gente que lo ve Eso está mal ¿Verdad? Este ¿Qué tal si no me caso? Y muchas muchachas por ahí Solteras que querían Este Pretender al Judas Patas Peludo Van a decir No pues ya se casó Ya no ¿Verdad? Ese es un punto mal para mí Por decir el Que yo ya estaba casado Pero bueno Vámonos Recio Vámonos Recio A ver Aquí tengo Dejen nomás le quito el cargador Allá Déjenle quito el cargador A este Y se lo pongo a este Antes de que Se me apague Para Ponerles aquí un poquito el audio A ver Vamos a ponerles un poquito El audio aquí A todos ustedes Ahí está Escuchen Pónganse entruchas Si están Tiene televisión Prendida Apáguenla Y suban el volumen A su celular Para que escuchen Clarito Para que escuchen La voz A lo mejor Conocen a la persona Este Por ahí El compa Luis Estaba viendo un en vivo El compa Luis Y ya de repente A ver Y que voy escuchando Y sopas Que voy escuchando Todo Dije Ay jode Pues vámonos Recio Y a la persona Que estaba haciendo el en vivo Le pedí permiso Para Poder hacer esto De poner Este Esto que voy a poner Le pedí permiso Y me dijo Que estaba bien Que le diera Bueno Yo pedí permiso Y vámonos Renquio Echa mi call Y si Carlos Rodríguez Fredia Hace una camisa Que diga Echa mi call Viejo No me des más ideas Porque No si voy a ir Allá está la señora Que me Que me le ponen El logotipo A las playeras Voy a ponerle A una El logotipo Sin prejuicio A ver si voy mañana De una vez Y le voy a decir Que me le ponga Y echa mi call Eh Le voy a poner De una vez A esas playeras Voy a hacer unas Le voy a poner El logotipo De grupo Sin prejuicio Le voy a poner Este Echa mi call Y le voy a poner La historia De las burras Que me le pongan ahí A esas playeras Porque esa cumbia Va a quedar chingona Y esas playeras Pues cuando me los tope Por ahí Que ande en la calle O algo Voy a traerles En mi carro Cuando me los tope Por ahí Que me saluden O algo Ah Una playerita A ver Déjame ver A ver si todavía la traigo Y si traigo ahí Les voy a regalar Una playerita Voy a mandar A esas playeras Que digan Echa mi call Y la historia De las burras Ahí Y el logotipo De grupo Sin prejuicio Como ven Neta Además Déjenlo anoto Ahí Ya se les iba a soltar Pero ese compa Me dio buena idea Déjenlo anoto Porque no se me voy a olvidar Lo voy a anotar Aquí en notas De mandar A hacer las playeras A ver Porque no se me voy a olvidar Porque esa es buena idea Eh A ver En el logo De grupo Sin prejuicio En el grupo Y eche mi call Y que diga Y que diga Este La historia De las burras La historia De las burras Ahí Que diga La playera Si o no Si está viendo Así no Porque esa Esa cumbia Le va a gustar A la gente Y ya cuando esté bien grabada Y con el video Me dejan de apodar El Judas Si no le gusta A la gente esa Ahí les va Vámonos Recio No digas Que te van a copiar Dice Lucir López No pues ni modo Que me copien Pues Eh Ni modo Que le vayan a poner Logotipo De grupo Sin prejuicio Y echa mi call Pues eso Es acá Inédito De De acá De la historia De las burras Se te va a olvidar Por tanto trabajo Que tiene Es decir Leonor Hernández Bendiciones señora Yo tengo mucho trabajo Todos los días Ando haciendo cosas Que no tengo Porque andales diciendo Mis en vivos Bien Que tal si me voy por allá Este Al filo A sembrar este Plantas De durazno A ver Vámonos Ricky Ay cabrón Lo que les iba a poner Esto no Vámonos Ricky Vámonos Ricky ¿Quién está preparado Para escuchar? Ya pagaron Ya le bajaron El volumen A su televisión Ya le bajaron El volumen A su televisión Dígame Para que escuchen bien Ya le subieron El volumen A su celular Yo Ustedes saben Solamente Si subo esto Va a ser Porque Dejeron de mi Que yo estaba casado Y que esta mujer embarazada Bueno Bueno Vale Y se me olvidó Poner el pi El pi ¿Verdad? Pues nomás Le adelanto Hay eso Angélica Echa mi cola La historia De las burras A ver Vámonos Recio Necesitas empezar Esta A ver Karol G RDZ Dessis Vámonos Ricky ¿Quién más? Kaylee Martínez ¿Ya quieren escuchar? Vámonos pues De una vez Que tronen Que vaya a tronar Vámonos Una Dos Tres ¿Cuántas? Ah Es si no es Es acá Acá está Vámonos A ver Voy ahí Hola 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 ¿Cómo estás corazón? Bien Bien ¿Y tú? Bien ¿Aquí? ¿Dónde vives? Aquí En las Carolinas Oye ¿Y tú conoces A José También? Pues De ¿Qué te diré? De lamentablemente Sí Ay Sorry Que se te va Añuda Ah Don't worry Don't worry Pues yo también Lo conozco La verdad Que es una persona Muy Muy Nada que ver Con lo que dicen Sí ¿Tienes algún Punto de vista Que decir Acerca de lo que Está haciendo Ahorita Mueve el perrito Va Va A salir Porque Ahí tiene una amiga Mía embarazada También Ay No te creo Y dijo Y dijo Que la cine Sigue chiquito Ja 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 Si escucharon Si escucharon No no escucharon A ver Dígame ¿Quién escuchó? Dígame ¿Quién Escuchó? Ja Ja ¿Quién escuchó? Comenten 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 A ver Comenten Rony Miranda Dice Si yo vi El en vivo Sandra Estrada Eso ya lo habíamos Oído El chisme Guadarrama Mariana Bueno Pero todos los que me ven A mí No van a aquella página De hecho La muchacha tenía Como 300 En el en vivo Otra aquí están Los triples Más de los triples Están en el en vivo Mucha gente No lo había escuchado ¿Quién no había escuchado? ¿Quién se había enterado De esto? Ja Ja Erika Igual Dice la tía chiquita ¿Quién ¿Quién se había enterado? Ja No oíste En el audio Pero lo que se fijaron Que la tengo chueca Que la tengo chiquita En lo que se fijan Voy a componer otra cumbia De la chiquita ¿Eh? A ver Que malo eres Él te trajo No seas así Ah Miriam Roque señora Ahora si soy malo yo Y por qué Si él dijo Que yo estaba casado Y que tengo una vieja embarazada Y que esto que el otro ¿Por qué no dijeron Ey Freddy no está diciendo nada de ti ¿Por qué dice eso de ti? ¿Por qué dice eso de él? A ver Señora Señora ¿Quién fuera que dijo? Señora Miriam Roque Barrios Porque cuando él dijo Hace como una semana Eso De mí Que yo tengo una mujer embarazada Y que estaba casado Y que es mentira De que Si estuviera casado Aquí estuviera mi mujer ¿Qué tiene? Y si estuviera casado Pues les digo ¿Qué tiene? No pasa nada ¿Por qué ahí no dijo usted nada? Ah no Nomás Están como el asadón A lo mejor usted también Viene de allá de Pero yo le deseo bendiciones Como viene de apoyarla a él Pues nomás quiere impuro para acá El asadón no le hace para allá ¿Verdad? Pero yo le deseo bendiciones Ahora si Les está molestando esto Pues Vamos O sea El karma no caduca Dice el corrido Que va a salir de De grupos sin prejuicio Ahí les voy otra vez Para los que no lo escucharon bien Para los que no lo escucharon bien Voy ahí Hola, hola Hola, ¿cómo estás corazón? Bien, bien ¿Y tú? Bien, ¿a quién? ¿Dónde vives? Aquí en Las Carolina ¿Qué? A ver Freddy Son dos Son dos mujeres No nomás una Dice Josie Santana Ay papá Son dos Fíjate Oye ¿Y tú conoces a José también? Pues ¿Qué te diré? Lamentablemente sí Ay, sorry Que se te va de la señora Ah, don't worry Don't worry Pues yo también lo conozco La verdad que es una persona Muy, muy Nada que ver con lo que dicen Sí ¿Tienes algún punto de vista Que decir acerca de lo que está haciendo Ahorita Mueve el perrito? Va, va, va Va a salir Porque Ahí tiene una amiga mía Embarazada también Ay, no te creo La risa que hace Me da más risa La risa de la Señora Muchacha No sé Ay A la señora Respeto Mi respeto Para que se río O sea Es que me da Su risa Está chida Está cura Dicen en Tijuana Está curada Está curada O sea No me estoy riendo De su risa De que esté fea No De que se oye Chistoso su risa Sí, cura Sí, cura Fíjense Cómo se ríen Es una persona Muy, muy Nada que ver Con lo que dicen Sí Tiene algún punto de vista Que decir acerca De lo que está haciendo Ahorita Mueve el perrito Va, va, va Va a salir Porque Ahí tiene una amiga mía Embarazada también Ay, no te creo Te digo que La risa Sigue chiquita Hija Hija Ay, ahí se oye Una muchacha ¿A cuánto lo hice? No te creo No habla Que le da vergüenza Que le da vergüenza No quiere Bueno Eso va a ser Dile Ay, que te importa Ni siquiera Te quiere El cabrón ¿Dónde vive? Ay, para esto Me dio risa Ay, ay Ay, soy Que se te va Añora Ah, no te preocupes No te preocupes Me dio risa Yo también lo conozco La verdad Que es una persona Muy, muy Nada que ver Con lo que dicen Sí ¿Tienes algún punto De vista Que decir acerca De lo que está haciendo Ahorita Mueve el perrito? Va, va Va a salir Porque Ahí tiene una amiga Mía embarazada También Ay, no te creo Que Dios Que era así Le hacían chiquito Ay, júgase La venta Está cura ¿Sí o no? Pero fíjense Dice el corrido ¿Qué pasa? Fíjense Dice el corrido Dice el corrido De este De Grupo Sin Prejuicio Se llama El Karma No Caduca El Karma No Caduca Sí Este En Caliente En Caliente Él dijo Eso de mí Para hacerme quedar mal Y sopas Luego salió Ahí No, y fue el tiro Por la culata Dicen por ahí Dicen que son dos Imagínate Él dijo que yo tenía una Y ahí le dijeron que dos Mira, aquí está Y aquí está la que yo tengo Ya son tres Ya son Ya son tres Hijo de la Ahora arrímate tú Ven Ven Para decirle Señor Te metemos dos Ven, ven, ven Arrima la pura panza La pura panza Hijo de la Este Este Tiene dos No sé qué Ven, ven Chiquita Ven 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 Acá tengo Párate Ando bien despeinada No, despeinada Ven, tira Acá tengo otra Eh, hazte pa' qué Ya somos dos Digo dos Yo también tengo dos No se quería dejar Ya, ya me están creciendo Estos también Pues Voy a hacer tito caso De perdida Si nos hacen tito caso Póngale ahí El logotipo de Grupo Sin Prejuicio Pues Canijos Den pues créditos Den créditos Pues A Grupo Sin Prejuicio Dice Julio No te vayas 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 Cuidado que te va a tronar Hoy no ha hecho en vivo Hoy dice No, pues lo tienes Castigado Hoy no ha hecho en vivo Qué chistoso Dice Isabel Aquí Vasquy Se la jaló ¿No es mi compa? Se la sacó de la manga Va a tener perritos Dice Andrés Te guardo el pintito El pintito Y el más grande Y el chiquito ¿Qué le gusta? ¿Cómo se llama la muchacha? Maricela A ver Dijeron el nombre De la muchacha ¿Cómo se llama? Maricela De Stanton Se llama Maricela A Maricela Le gusta chiquito Pero yo estoy diciendo Que no le estoy mostrando Allá es su foto Ni nada Ahora vamos acá Chiquito Pero picocito Allá le gusta Chiquito 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 Y bien juguetón Allá le gusta Chiquito 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 Y bien juguetón Vamos a aguantar Compongo una cumbia De esas De chiquito Ay Freddy El karma no caduca Espérala Si Merito El karma no caduca Ángeles de Tingambato Espérenla Ya sale como en una semana Y media El corridazo El karma no caduca Y con esa Con esa estatura ¿Qué esperaban? Dice Luz Carrillo Hijo de Sheila Santiago Saludos Que la tiene chiquita Nomás eso Escuché Dice Sonia Plata Ay Sonia Plata Nomás escuchaste eso En lo que estaba Sonia Plata No nomás ella Casi toda La mayoría Lo que estoy viendo Se enfocaron en eso Y no vieron lo otro No vieron lo otro No oyeron Perdón No escucharon Ay Freddy Te pasas Dice Marico No barro ya No Ellos son los que se pasan Estos compas Me hicieron Puedes reír Gracias a la persona Ahí que dejó Estrellas No supe quien era Pero ya terminar El en vivo Ahí voy a Allá Darle like A su A su comentario Ahí donde me dejó Las estrellas Dice Dice aquí La bicicleta Club fan De José Torres Dice Hablando del karma Ya se aburrieron Tus seguidores Mira cuantos Te están viendo Judas En la página De grupos sin prejuicio No tenemos Ni 30 mil seguidores Y mira cuantos tenemos Y allá Tienen millones Y millones Para millones Que si tienes 3 o 4 millones Mínimo te tienen que estar Viendo unas 50 mil personas ¿No? Al tener 3 millones Pues O sea De perder el 10% ¿No? Nosotros no somos famosos Nosotros no tenemos Millones Miles Y miles De seguidores No Antes de que son Muchos los que nos están Viendo Valis Saludos Salvador Dice Mercedes Martínez Saluditos Hasta El Salvador Antonio Montana Dice Compa Freddy ¿Cómo está el amigo? Estoy mirando Su en vivo Dígale ¿Cómo dijo mi amigo? Que vive en Los Reyes Michoacán Chiquita Pero Eso es todo Saludos Laura Chávez Saluditos Freddy Dice Saluditos Plebisosa Saludos Hijo de Ahí nos vemos Salen Ahí nos vemos Carol Que me siguieron Mi noche Dice Saluditos Olga Galavi Dice Saludos Freddy Saluditos Tu alumno Luis Le gusta el chisme Dice Johnny Si Así como usted Viejón Acéptelo Saludos Bendiciones Viejón Para usted también Que le guste el chisme Igual que nosotros Un comercial Ahí para los que no me siguen Todavía Jerry sin prejuicio Para los que me quieran seguir En tu página Estamos a la orden Y al millón Suki Al millón Suki Y ahí para los que no me siguen En Tito Estoy con Freddy Torres 3006 Oficial Ahí les vamos a mandar Un saluditos ahorita Porque hoy no les he mandado Saludos Saludos A los del Tito Hola saludos Desde Dallas Texas Freddy Jerry López García Se me pasó Lo del Tito Ahorita me voy a ir Allá al Tito Un rato Gil Jiménez Saludos Gabino Barrera Eso es todo Jorge N.C Saluditos Ahí nos vemos Gracias a los que estuvieron En este en vivo Ahí mañana nos aventamos Otros Si hay modo El Moreño Es mi milagro Viejón Saludos Ahí fue una probadita Nada más Una probadita Todavía Vamos a esperar A ver que Sucede Que pase Bonita noche Y nos vemos Porque voy a ir A salvarnos Del Tito Me voy a aventar Un en vivo Por allá Ahí estamos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!